Sí, hemos empezado hoy las obras que tienen que ver con la recuperación del deck. Esto tenía un deck de madera que fue retirado. Con la cooperativa de trabajo de mujeres construimos los decks de hormigón, los listones de hormigón que van a ser utilizados en este sector. Pero aprovechando esta intervención se va a hacer una intervención mayor. Estamos construyendo los desagües pluviales de todo este sector, de la calle, de la costanera y del anfiteatro. A estos desagües pluviales se producirá también el corrimiento de las luminarias hacia el sector del deck de hormigón, que va a tener todo el espacio, desde el puente hasta la plaza de las banderas. Se va a realizar en el sector de plaza de banderas también una intervención de canteros, haciendo una reparación integral de ese lugar. En el sector posterior a la plaza, entre los juegos deportivos y la plaza de las banderas, también se continuará el sector del listado de deck de hormigón, que es el lugar que tradicionalmente se ocupa para la carpa de prensa. Y se construirá la plaza de la música en este lugar, que también nos va a permitir cambiar la fisonomía. ¿Va a estar ubicado dentro del patio del anfiteatro, si vendría a ser? Mejor dicho, vamos a abrir el anfiteatro a la costanera. Se van a eliminar las barreras que hoy tiene, tanto en el sector de la calle de la costanera como de la calle posterior que da al lago, un lugar que está dividido por malla cima de manera permanente. Esto se va a abrir y será parte del paseo de la costanera. Será una plaza central con alegoría con la música por los 50 años del festival y es una plaza que se incorpora a la costanera. Solo se va a cerrar esa plaza cuando el anfiteatro tenga espectáculos en su interior, con lo cual es móvil el divisorio, tanto hacia la calle que une el sector de anfiteatro con boletería, como el sector posterior que une este lugar de vestuarios con otros lugares de servicio. Gracias. 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 Gracias.